Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar. Entre manos limpias, en tu corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Entre manos limpias, en tu corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar. Entre manos limpias, en tu corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Entre manos limpias, en tu corazón puro, que no es valioso y que sabe amar.